Iluminas mi vida con tu sonrisa, con tu amor, iluminas con tus destellos. Puedes guiar este camino, guiar este corazón enamorado de ti. Me siento feliz contigo, seguro de tu amor. Que juntos estaremos por siempre, que nuestro amor, nadie se interpondrá en nuestro amor. Seguro de que juntos hacemos el dúo perfecto, un dúo romántico. En el cual tú y yo somos las protagonistas en todas nuestras historias de amor. En todos nuestros días tú y yo somos los protagonistas que sobresalimos de todas las parejas.